Los tipitos ahí de fondo, arrancamos un poquito tarde. No podía conectarme con la otra compu, que es un poquito mejor. Pero bueno, estas cuestiones de la tecnología que estamos para hacer este programa, a ver si puedo mejorar un poquitín la luz. Cuestiones técnicas, en medio de la cuarentena interminable. Ahí me parece que va a mejorar. Ahí está. Con menos sombra, es fundamental el tema de la luz. Ahí estamos mejor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un programa nuevo, a una nueva edición. Tenés que saberlo aquí por Conexión Abierta. Mi nombre es Subo Machiavelli. Todo un equipo que forma parte de esta nave insignia de Conexión Abierta. Allí del otro lado, Julita Sánchez, quien nos pone en contacto a través de Zoom. Y ustedes que del otro lado nos acompañan en este programa habitual de los lunes a las 2 de la tarde, que se llama Tenés que saberlo. Y por supuesto, todo un equipazo también respaldando. Daniela Ferrín, que está en este 25 de mayo, también con Julita ahí, laburando. Feliz Día de la Patria para todos. Muchos mandan fotos de locros y esas comidas ricas tan tradicionales en este festejo patrio que no podemos descuidar. Tenemos que reafirmar nuestra idea de que somos un país maravilloso, pese a las dificultades que tenemos, pese a todos los datos que a veces nos inundan de malas noticias, que tenemos que conocer porque no podemos ignorar cuál es el escenario real de nuestra Argentina y enarbolamos la bandera patria en este 25 de mayo, del 2020, un momento muy importante para la humanidad toda y para nosotros como argentinos. Y por supuesto le mandamos un saludo a Adrián Di Sanzo, me comuniqué tempranito con él, más tarde tengo una llamada pendiente. Moni Luski, Graciela Lupoli, la producción comercial para armar este equipo, este cuadro que es Conexión Abierta y que tenés que saberlo, este programa que pone lo suyo para una emisora que se escucha y que se ve. Y quiero comenzar porque vamos a tener dos notas muy interesantes hoy, una desde el exterior con Norberto Españaro, un periodista, un columnista de Radio Actualidad de Miami, allí en la Florida, pero que también es un especialista, es un hombre que conoce mucho de economía y de lo que está pasando para entender cómo Estados Unidos está tratando el tema de la cuarentena, cómo ellos se están desenvolviendo. Recordemos que tuvieron un récord de muertes muy impresionante que fue la etapa de The New York Times de este fin de semana, muy impactante, junto con declaraciones antisonantes y además muy desubicadas, como siempre, de ese líder que es Trump, muy parecido a Bolsonaro en el estilo, en la manera, en las formas, que también ha repercutido porque Brasil es el segundo país con más infectados del mundo hoy por hoy y la amenaza de la pandemia del coronavirus golpea fuerte a nuestro querido vecino, Brasil. De todo eso vamos a estar hablando y también vamos a hacerle una nota muy linda que habla de líderes que nos inspiran, que pueden modificar de algún modo lo que nos pasa cotidianamente, que hacen de esta situación de emergencia nacional y mundial una oportunidad para servir a otros. Y me refiero a la masa, a Luis. Lo conocemos como la masa, es un gran luchador, es alguien que ha participado de muchos programas de televisión, un famoso, que dona su gimnasio al hospital Posadas para que puedan allí extraerse sangre en los dadores, porque hay problemas con las donaciones de sangre. Ustedes saben que los hospitales, si bien no están todavía, por suerte y gracias a Dios, superados en su capacidad sanitaria, la avanzada, el crecimiento de la pandemia siempre es una amenaza latente y la sangre fundamental, ustedes saben, como materia prima para todo tipo de tratamientos de la salud. Pero yo quería comenzar con un comentario, como habitualmente hacemos en este programa, diciendo que una vez más somos noticias en el mundo entero. La Argentina bate un nuevo récord de cuarentena y esto va a seguir. Anoche decía en el especial coronavirus, el programa que conduzco junto a Agustina Girón y a Javier Mosso, en la previa del programa que conduce Luis Mascull de La Cornisa, 21 años de ese programa, contaba que somos los reyes de la cuarentena, que uno pudiera decir incluso, la virome, el colectivo, el dulce de leche, como dijo la suite Bergarabat, y ahora la cuarentena, somos récord. Y esto, según el presidente Alberto Fernández, va a durar lo que tenga que durar. Y eso en sí mismo no significa nada, porque como líder, él debería dar indicadores con algún tipo de precisión, que además puedan marcar un horizonte de expectativa, como se dice metafóricamente, una luz al final de un túnel. No, una cuarentena interminable. Pero junto con la cuarentena récord, estamos en riesgo de default. Ayer, Daniel Marx, este economista tan importante, dijo en nuestro programa que estamos en default. Para muchos es un default técnico, las cuestiones son más semánticas que reales, pero la Argentina no pagó el último vencimiento. Y mientras tanto, también, aumenta la cantidad y el porcentaje de pobres en la Argentina. No hay que ser un estadista para saber que los índices económicos por esta cuarentena se han incrementado de manera negativa. Tanto los que tienen que ver con la recesión, con la desocupación, por supuesto también pasa a nivel mundial, pero los de la pobreza es lo más grave de todos. Es el eslabón más frágil de una cadena desgastada que es la de la Argentina. Hace unos días, y ayer finalmente no se pudo mostrar en la corrisa, pero seguramente se hará el próximo domingo, recorrimos junto con ese equipo uno de los barrios del conurbano que más riesgo tiene. Se llama La Cárcoba. Está en San Martín, el segundo distrito más poblado del conurbano bonaerense. Tiene 50.000 habitantes La Cárcoba. Y allí prácticamente el único actor social que está trabajando y en donde se refugia la mayoría de las familias que tienen dificultades porque no pueden hacer ni siquiera changas, ni siquiera sobreviven con el mango como lo hacían antes de la cuarentena. Tienen como referente al padre Pepe. El padre Pepe Di Paola. Un cura villero, como le gusta autodenominarse. Él, con su cuadro, es decir, con su equipo de voluntarios, gastan su vida, donan su vida, se ponen en riesgo todos los días para dar de comer a 3.000 personas de esa zona. 3.000 personas que van a buscar una vianda de este tamaño. De este tamaño, como las que vos ves cuando te traen una comida que pedís por delivery o cuando en los hospitales uno ve las viandas que tienen, no sé, 300, 400 gramos de alimentos. Lo que más me impresionó de ver esas colas en la puerta de la parroquia del padre Pepe fueron los chicos. Los chicos que hacían la cola, en muchos casos, solos. En otros, si hay una foto, una imagen que pueden ver en mis redes sociales, que subí, eran tres o cuatro chicos llevándose la vianda y uno en bicicleta tratando de llevar a los otros chicos, como pudiese, hasta seguramente la casa donde están sus padres o el resto de su familia. Un lugar que marca de algún modo lo que puede pasar en el conurbano y ayer nos enteramos ocurrió en la Villa Azul de Quilmes con más de 50 infectados, 53 hasta anoche, que fueron aislados. ¿Y saben por qué descubrieron esta cantidad de infectados? Porque hicieron los test. El padre Pepe me reconoció como el resto de los líderes y como el propio gobernador también lo ha hecho. Ayer en La Cornisa se habló de eso en la entrevista que le hizo Luis Majula, Axel Kicillof, que en el conurbano se comenzó tarde con los testeos. Di Paola dijo, es probable que no hayamos tenido, él lo decía como parte de la comunidad del Gran Buenos Aires, que no se hayan tenido los test para hacerlos antes. Está bien, se están haciendo ahora. De hecho, yo estuve el jueves ahí en la Cárcoba y en la otra punta había un equipo que empezaban a testear. Los testeos lo que permiten es eso, lo que pasó en Quilmes, identificar dónde están los focos de contagio, aislarlos, tomar las medidas sanitarias, las internaciones respectivas en los casos en donde corresponda. Pero lo que pasa en el conurbano, y ya viene pasando también en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver ahí sí con la intervención del Estado. Pero lo que decía es que la foto que resume el dolor de la angustia más urgente, del problema más grave que tiene la Argentina, está vinculado con los chicos. Los chicos que yo no podría decir de manera categórica, estaban desnutridos, pero se los veía flaquitos, se los veía chiquitos, se los veía disminuidos, se los veía con hambre, se los veía yendo a buscar, como todos los días, según me dijo el Padre Pepe, un plato de comida para llevar a sus estómagos. Y probablemente sea el único. Mientras tanto, en la otra punta, de algún modo, de esta sociedad, el Consejo de la Magistratura, el lugar que coordina y que administra los jueces federales de la Argentina, donde se regulan cuestiones técnicas y presupuestarias, dicen que no tienen conexión suficiente a Internet para que se avancen en las causas de corrupción. Eso dicen, que no hay conexión suficiente cuando herramientas como esta, que nos permiten en un día feriado, que vos del otro lado puedas tener información y esta mirada que estamos proponiendo desde Tenés que Saberlo, mientras herramientas como esta permiten conexiones de hasta mil personas, incluso más también, como está pasando en muchos lugares donde la educación continúa a través de estas herramientas, resulta que la justicia dice que no es suficiente para continuar con las causas, sobre todo en donde se investigan hechos de corrupción. La corrupción que ha sido el eje fundamental de la injusticia social por líderes que predican una cosa y hacen otra, y que utilizan a la pobreza como un modo de garantizar su permanencia en el poder, que hablan de los pobres pero son ricos, que se enriquecieron a través de fondos públicos y de los cargos que ocuparon, que hoy son investigados y son juzgados en tribunales que no actúan porque, reitero, hombres que parecen estar en una monarquía dicen que no hay conexión suficiente. Y mientras tanto la justicia no actúa, y tampoco actúa el poder legislativo, y entonces el poder ejecutivo dice que el Estado va a solucionar todos los problemas, y que nosotros tenemos que quedarnos en nuestra casa. Ese es un riesgo para nosotros, mientras vemos a los reyes de la cuarentena marcar un nuevo récord a nivel nacional. Somos el país que más tiempo hace que está en estas condiciones. Mientras tanto, diputada como Fernanda Vallejo y otros actores políticos vinculados a sectores más extremistas, más tineristas de este gobierno, dicen que el Estado debería quedarse con una porción de las empresas que efectivamente reciban algún tipo de ayuda, desde el punto de vista del Estado que somos todos, no es de ellos. Y me hace acordar y reedita una vieja idea de Néstor Kirchner, que cuando ganó la intendencia en 1987 de Río Gallegos me contaron fuentes cercanas al kirchnerismo, que conocen el inicio de cómo funcionó la estrategia política de los campos. Néstor Kirchner llegó a Rentas de Río Gallegos y miró quiénes eran los deudores que allí estaban teniendo problemas para pagarle al Estado sus deudas. Y los convocó uno a uno, y se sentó con ellos y les dijo, puede haber una quita o puede haber una flexibilización en la deuda que usted tiene, y también puede haber un crecimiento para su empresa si somos socios. Parafraseo a lo que las fuentes y varias me contaron que hizo Néstor Kirchner en Río Gallegos cuando llegó a la intendencia, el primer escalón para luego ser gobernador y ser presidente. Un modelo de capitalismo, de Estado, en donde él es el Estado, él es la ley. Un modelo que luego se multiplicó a nivel nacional, y que ya sabemos lo que pasó, y que gran parte de eso hoy se investiga en la justicia. Ese modelo que resulta riesgoso, porque el Estado es el que gobierna, necesita a veces también de condiciones culturales, como ocurrió, ni que hablar, pero te lo recuerdo, con 6-7-8, Fútbol para Todos, Paca Paca, un grupo de intelectuales que decían que se viene la revolución y que hay que luchar contra el neoliberalismo, y los pibes para la liberación. Condiciones culturales que incluyeron personas de la cárcel en una agrupación llamada Batalló Militante, con un abogado que hasta hace días defendió a Lázaro Báez, como es Víctor Hortel, que se vestía del hombre araña para agitar a esos presos. Y otros barras, que también surgieron y fueron alentados desde esos sectores ultra-K, para decir que las barras bravas, incluso la propia expresidenta, y ahora vicepresidenta Cristina Fernández, dijo que le gustaban ver las tribunas llenas de esos agitadores, que son investigados por múltiples delitos. Y otra parte en el sindicalismo, una industria cultural a favor de un modelo en donde el Estado todo lo puede, en donde el Estado interviene y el Estado es capaz de controlar nuestras propias libertades. Y ahí hay un enorme conflicto que se discute en el mundo, pero particularmente en la Argentina, en donde estamos en medio de los reyes de la cuarentena. A 60 días del inicio de esta situación, hay mucha gente preocupada por emergencias y también por cómo se está amenazando nuestras libertades individuales. Bienvenido. Este programa se llama Tenés que saberlo. Mi nombre es Hugo Machiavelli y hasta las 3 de la tarde te acompañamos aquí por Conexión Abierta. Pasaron 35 minutos de las 2 de la tarde, seguimos haciendo Tenés que saberlo por Conexión Abierta. Hay un gusto saludar a un amigo. ¡Qué bien iluminado y qué buen fondo metió Norberto Pagniaro! Está en la Florida, él. Tenemos siempre muy buen contacto. Yo lo sigo con sus columnas en un programa que habla mucho de la argentinidad, que conduce Diego Vaz y él hace unos comentarios muy interesantes sobre la cultura, sobre el tango, en muchas cuestiones. Es un argentino muy comprometido con la industria cultural particularmente, aunque él tiene una mirada muy económica, ha trabajado en el mundo financiero y bancario y conoce mucho de eso. Y está del otro lado. Me llama mucho la atención. Te felicito porque estás muy bien iluminado, Norberto, y con unos efectos por atrás interesantísimos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo estás? Espero que bien, guardado, pero con buena salud, que es lo primordial en estos momentos. Y acá disfrutando de un día patrio, un día que hemos celebrado mucho esta semana de mayo. Acá en Miami hemos hecho muchos eventos virtuales, porque creo que en estos momentos donde nos cubre un manto de complejidades, yo diría, en lo cotidiano, es una buena oportunidad para volver a revivir y entender nuestras raíces, que son lo más importante que llevamos con nosotros. Totalmente, totalmente. Y cuánto vos haces, incluso por argentinos, porque me consta que estuviste trabajando por aquellos que estuvieron varados allí, y cuánto por la cultura argentina también, en ese querido país. Recuerdo que hace poquito estuviste con Franchella, en el estreno de una de sus películas, haciendo una donación de esos fondos que recaudaron al Hospital de Niños, si no mal recuerdo. Y bueno, la verdad es que es interesante. Primero, ¿qué se ve de la Argentina desde ahí, Norberto? Viste que acá se discute, y yo comencé con un comentario hoy, titulado Los Reyes de la Cuarentena, porque decía, de algún modo, metafórico, la viroma, el colectivo, el dulce de leche, y somos récord mundial por la cuarentena. Que además el presidente Alberto Fernández, el sábado de la noche, dijo que va a durar lo que tenga que durar. Y eso en sí mismo, sobre todo de parte de un líder, no significa nada. Por lo cual hay inquietud sobre el tema de los derechos individuales y las libertades que están en juego también. Sí, mirá, yo te digo, mirá, hoy vengo de una experiencia diferente. Hoy está viniendo gente a casa, hace algunos trabajos, yo salí, fui por primera vez a un mercado, porque siempre pedía delivery, me encontré muy cómodo, después fui a comprar otras cosas, y ahora vengo de almorzar en un restaurante de un amigo, con mucha prudencia. Están abiertos los restaurantes, nosotros estamos jugando al golf tres veces por semana, con mucha prudencia en lo que se llama los nuevos códigos que hay que mantener, pero obviamente te da, hay una sensación rara, te confieso, que es, yo ahora iba a ir a otro lado y dije, ¿será que tengo que hacer tanto? ¿Por qué no voy más despacio? Ah, claro. Sobre todo por mi edad también. Mirá, a mí me da esta impresión, me da la impresión que Argentina es un avión que no tiene instrumental, y por lo tanto está en la neblina, y decimos, voy a seguir dando vueltas hasta que desaparezca la neblina, pero en realidad no sé cuándo va a desaparecer, porque no tengo instrumentos para hacer un aterrizaje. Yo todas las noches generalmente leo los datos que tenemos acá, de cuántos han sido testeados, cuántos han dado acá, dónde, en qué ciudad, en qué lugar, edad, y la verdad que me da mucha tranquilidad tener información de ese tipo. Hablo con los médicos, me dicen, ¿los hospitales están tranquilos? La verdad que yo supe de una persona fallecida, pero muy lejana, que ni conozco, que me contaron, pero por el otro lado he conocido mucha gente que ha estado, alguna gente que ha estado enferma, y que se quedó en la casa, que ni siquiera fue al hospital, y pasó levemente. Entonces, me da la impresión que en Argentina tenemos un problema muy serio de falta de capacidad. No hay que olvidarse, Hugo, que estamos en un país donde el principal elemento de este país es el Estado, por razones históricas, o sea, desgraciadamente, en la Argentina. Y eso hace que los que tienen que dirigir estén quebrados, están quebrados, entonces no tienen elementos para manejarse. No es que no testeen porque no quieren, yo hasta no creo que haya ocupamiento de la información. Simplemente no tienen capacidad. ¿Me entendés? O sea, no sonó... O sea, vos no ves como muchos analistas que haya un enamoramiento de la cuarentena para poder manejarse de manera sin controles, ni siquiera publicando contrataciones directas y otra información bajo esta pandemia que les permite actuar a fondo, como ellos quieren, incluso desde el punto de vista de un análisis más político, con casilleros que va recuperando cada vez más Cristina Fernández en un plan llamado de impunidad para librarse de todas las investigaciones que se iniciaron en los últimos años. Yo creo que hay dos situaciones diferentes, y una no quita a la otra. Yo creo que el manejo de la pandemia, y conozco, nosotros hemos trabajado muchísimo acá con la fundación del doctor Estambulian, y conozco a la gente que está trabajando, inclusive hemos hablado con él, y él ha trabajado mucho con nosotros para decirles, por favor, con el tema de los varados, un absurdo lo que se estaba haciendo. Yo creo que a nivel de gobierno... ¿Está no quedan, no varados, perdón? No, no sabes lo que estamos... ¿Lo dejamos ese capítulo para después te cuento? Es otro capítulo diferente. Entonces yo creo que primero hay una incapacidad de manejo, por falta de medios y de capacidad, también de capacidad, porque estos temas tienen que manejarse con estricta conciencia científica y económica. Porque es un trade-off constante de riesgo-beneficio. Cuando vos metes en el medio la política o la encuesta política, dejaste de manejar la cuestión. O sea, yo creo que sí hay en el gobierno un enorme temor de mostrar muertos y decir, uy Dios. Mientras que, por ejemplo, en el gobierno americano ya estamos en los 100.000 o no sé qué número estamos llegando, y no hay temor de mostrarlos. Es un hecho, hay que seguir adelante porque es el trade-off que tenemos. Cuando se mete la política, estás en un serio problema. Yo creo que eso es un tema que se está manejando a nivel de presidencia. Por el otro lado, creo que el país va en un camino, en un derrotero dramático, terrible, que es el peor que he visto en mi vida. Yo voy a cumplir 74 años. Nunca vi una situación así. Y el rol de Alberto, el de Cristina está bastante claro que Cristina no se expresó sobre la pandemia y tiene una cantidad de gente que actúa en nombre de ella, con interlocutores, me consta por información que tengo justamente de fuentes muy cercanas, moviéndose a nivel judicial y a nivel político, poniendo personas de su riñón. Alberto, ¿lo ves como un presidente de transición para una posibilidad futura de Máximo, de Axel Kicillof, más kirchnerista, o lo ves tomando decisiones propias a él en una moderación que a veces no parece ser tal? Yo creo que Alberto es un presidente descartable. Creo que las cosas que ha hecho, independientemente si se lo hace por complacer a Cristina o no, han sido terribles. O sea, si la única decisión bien buena que tomó fue la cuarentena, bueno, era 50-50. Yo no creo que eso sea una cuestión de decir es una estadística el que tomó esa decisión porque la tomó, primero, porque además no tenía ni forma de cómo manejarlo porque no había test, no había nada. Número uno. Número dos, lo que ha hecho con el grupo de pueblo, lo que ha hecho no visitando Uruguay, lo que ha hecho con Chile, lo que ha hecho con Brasil, lo que ha hecho posicionándose con Venezuela en la ONU, lo que ha hecho posicionando con Venezuela en el grupo de Lima, lo que ha hecho con los jubilados, independientemente de que el gobierno no tiene capacidad de pago, lo que ha hecho es vergonzoso porque destruye el futuro. Entendamos una cosa, cuando yo le digo a un joven que si ahorra no importa porque cuando llegue a su edad al final le voy a pagar lo que el gobierno quiere, estás destruyendo la mentalidad de ahorro de un ciudadano que jamás va a confiar en el Estado. Nosotros no nos damos cuenta del daño que hacemos. Cuando yo secuestro la propiedad privada, cuando yo tomo el Estado como dueño de las acciones individuales, estoy destruyendo a la sociedad en sus fundamentos. El daño es gravísimo y de largo plazo. Esto no es una cuestión solamente de libertades constitucionales, es una cuestión de dar crédito a la libertad como el símbolo del potencial del individuo y del país. Yo creo que Fernández lo que está haciendo, independientemente de los temas de Cristina, que lógicamente ella tiene un solo objetivo, que es salir de la parte jurídica, pero también conceptualmente Fernández y Cristina quieren un país pobre y en eso coinciden intelectualmente. Un país más pobre, dicen, y más igualitario. En la pobreza no hay igualdad, no es la igualdad que quiere un país. Y la salida, mirá, yo lo veo afuera, la salida es terrible, no hay alternativa, vamos a una montaña que nos está esperando. Nosotros no tenemos capital, no tenemos ahorro, estamos en default. La gente estaba escuchando hoy los números del Banco Central. Hay más de un millón doscientos mil personas que compraron los 200 dólares, Hugo. Un millón doscientos mil argentinos están haciendo cola para comprar 200 dólares. ¿Te das cuenta lo que significa eso en confianza del gobierno? O sea, si un millón doscientos mil argentinos hacen cola para comprar 200 dólares, demuestran que los argentinos no tienen credibilidad. Cuando se dicen que hay doscientos billones de dólares de argentinos en el exterior, lo que estamos transmitiendo al mundo es que los argentinos no confiamos en la Argentina. No hay futuro. Esto solo se sale con un enorme acuerdo nacional, se terminan las políticas, hay que poner a trabajar a 20 millones de argentinos y no van a ser en el cono urbano. Hay que volver a la época de la colonización, hay que ponerlos a producir lo que consumen, aunque sea la lechuga, el huevo y la gallina. No podemos mantener 20 millones de personas viviendo del gobierno. Porque por primera vez, Hugo, la clase media va a ser pobre. Por primera vez está sufriendo el médico, está sufriendo el abogado, está sufriendo el arquitecto, está sufriendo el odontólogo. Están sufriendo la clase media como nunca sufrió en su vida. En Estados Unidos, a mí me llamó la atención cuando estuve allí, presentamos, gracias a tu gestión también, el libro La confesión del contador, con mucha repercusión en el Instituto Interamericano para la Democracia. Siempre sigo a Carlos Barsaraim allí porque escribe también en el FOAE, es muy interesante su mirada, fuerte además, no deja punto y coma sin ponerlo, sin escribir, sin expresar. Pero me impresionó, un poco para que me ayudes también a entenderlo, en esta pregunta final, lo distinto que es la cultura o el americano en general, como se suele decir, que por un lado critica a Trump, sus modos, sus formas, sus escabruptos, pero por otro lado lo había votado porque bajó la desocupación que había dejado Obama, no sé si eran seis puntos, lo bajó a dos o algo así, o de doce a seis, no recuerdo exactamente los números, y entonces la gestión era aplaudida. Hoy, frente al mal manejo de una política sanitaria, digo por la cantidad de muertos que hubo en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. ¿Es criticado Trump? ¿Está en riesgo su continuidad o no? Yo creo que ahora está en cierto riesgo. Las encuestas muestran que a nivel de población, Biden tiene una ventaja, pero no hay que olvidarse que en los Estados Unidos se vota por electorado. O sea, no necesariamente que tiene mayor cantidad de votos populares, es el que gana la elección. Desgraciadamente los demócratas no han presentado una posición, yo te diría, centrista, interesante. Se han peleado entre la extrema izquierda de los demócratas, y a mí, yo tengo la impresión de que Biden, con 78 años en este momento de la vida, donde aparentemente todo el ciudadano de arriba de 70 años está en riesgo, tiene un factor en contra que es la edad. Si bien Trump también tiene 70 y pocos años. Va a depender, mira Hugo, yo creo que se va a definir en los últimos tres meses. En este momento hay más de 30 millones de desocupados. Pero todo el mundo cree que es por la pandemia, y realmente es por la pandemia. Todo el mundo piensa, y Trump lo reitera en su campaña hoy, que volvemos más fuerte que nunca. Yo creo que no vamos a volver tan fuerte. Yo creo que todavía va a haber un índice de desocupación que va a ser al menos el doble que había en enero y febrero. ¿Cómo la gente va a reaccionar a eso? Le va a echar la culpa, y la verdad que no es culpa del gobierno. Al contrario, yo te diría que en cierta medida el lema de Trump, Let's make America great again, es un lema que se va a aplicar. Lo que está ocurriendo ahora es que se está mirando mucho el tipo de proveedor. Las empresas están dejando de comprar en China, con lo cual van a hacer más compres americanos. Pero el americano también va a tener que entender que va a tener que salir a hacer cosas que no quería hacer. Desde remeras, camisetas y demás. Está peleada, yo creo que va a ser peleada. Muy peleada. Y va a depender de dos o tres estados que se llaman swing states. Florida entre ellos. Mira, vos que sos tan cercano a nuestra cultura y promotor de la cultura argentina, estamos también en contacto, aunque vamos a hacerlo seguramente la semana que viene, pero quedate, por favor. Ah, me dicen que no tiene audio ni video. Bueno, a ver si lo logra. Ahí está, ahí está. Aparece, no sé si lo llegás a ver. La Masa. La Masa es un luchador que ha sido uno de los mejores después de aquellos titanes en el ring, ¿te acordás? Con los que nos guiamos nosotros. Bueno, la Masa es un emblema de la lucha, del catch, pero además tiene una visión de lo social y de la solidaridad que es digno de destacar. Por eso lo queremos entrevistar a Luis. Está allí, bien caracterizado. Bueno, seguramente la semana que viene lo haremos de nuevo porque dio, donó sus instalaciones, su gimnasio, al Hospital Posadas que están carente de donaciones de sangre. Así que quiero preguntarle a él, Norberto, si vos te quedás y querés preguntarle también, ¿por qué haces esto, Luis? ¿Qué es lo que te motivó y cómo te fue en la primera experiencia con la gente del Posadas? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Norberto. ¿Cómo estás? Bien. Norberto desde Estados Unidos. ¿Cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Un abrazo muy grande, hermano. La experiencia de haberte puesto a disposición del Hospital Posadas, ¿cómo resultó? ¿Cuándo se repite? Contanos más datos. Bueno, la experiencia fue tremendamente exitosa. Fue una idea de ayudar constantemente, que es una de las cosas que me impulsan poder, detrás de esta máscara, hacerlo. Y cuando me llamaron del Hospital Posadas, que necesitaba andadores de sangre, pensé que quería que vaya a donar. Imaginé que, claro, tan grandote querían que done dos o tres litros. No, 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 necesitamos de tu ayuda. Bueno, me han contado el proyecto y yo tengo un gimnasio cerca de la estación de Ciudadela y dije que me interesaba y que ponía a disposición del hospital, del sector de extracción de sangre, el gimnasio con las tres salas que tengo, de spinning, de taekwondo y de boxeo, para poder armar ahí todo lo que vendría a ser la aparataja de la extracción de sangre. Lo vinieron a ver y les encantó el lugar, está frente a la estación de Ciudadela, un lugar muy cerca. Entonces, en el lugar de spinning, retiré todas las bicicletas, como no hay actividad y lo tengo cerrado, y ahí pusieron las camillas. En el lugar de taekwondo pusieron las computadoras y en la entrada hicieron lo que es el recibimiento. Bueno, fue un éxito, vinieron más de 22 personas, ellos pensaron que iban a tener entre 10 y 12 personas, obviamente colaboraron mis luchadores y toda la ciudad de Ciudadela. Quieren volver a repetirlo el día 3, el próximo 3 del mes que viene, a la mañana de 10 a 1, que cae miércoles, porque ellos tienen un problema muy grave, la gente no se acerca al hospital y se están quedando sin banco de sangre. Luis, vamos a seguir el lunes que viene porque me queda un minuto de aire, pero quiero que lo cuentes mejor porque yo digo que personas como vos, como el padre Pepe, que visité en la Cárcoba el fin de semana, inspiran y son el tipo de líderes que necesita nuestra sociedad, gente que con su propia donación dona su vida, sus recursos, empieza a transformar y son los ejemplos que necesitan los más jóvenes, los que nos van a continuar en la vida para ir para adelante. Pero te hago una pregunta final a ver si puede ser breve y después volvemos. ¿Cómo te vas a arreglar? Digo, porque los gimnasios tal vez sean de los últimos que vuelvan a abrir, ¿cómo te vas a arreglar económicamente? Digo, ¿estás esperando algún tipo de ayuda? ¿Cómo haces con eso, Luis? Bueno, yo vivo en Ciudad de la Norte, la Municipalidad de 3 de Febrero tiene una muy buena relación, siempre he estado en contacto y he realizado shows. He hablado con el Intendente y con el Secretario de Cultura y estoy a la espera de ver cómo me pueden ayudar. Obviamente, a mí me gusta trabajar y no me gusta que me den ni me regalen las cosas. Pero bueno, yo, mi trabajo son en el gimnasio, con los shows de lucha, con las charlas en los clubes deportivas, así que estoy un poco como en pausa. Como quién diría, fui a buscar un poquito al cajón un poco de dinero, pero bueno, ya se está acabando y la verdad que se me está complicando. Ojalá... Bien. Sí. Terminamos. Ojalá que esto pase pronto, porque aparte le voy a contar algo. Me llaman muchísimos alumnos del gimnasio que quieren volver y la verdad que a mí no me da alquilar máquinas. Es todo un trastorno, es todo un problema. Correcto. Me tengo que despedir porque me sacan del aire. Les pido disculpas. Con Norberto hablamos más largo, con Luis un poco menos. Las conexiones a veces no ayudan, pero quiero volver a hablar con ambos porque son dos personas que inspiran, desde lo que ponen y desde lo que aportan en una sociedad que está en crisis a nivel mundial y para con nosotros, la Argentina, en este día patrio que necesita gente como ustedes. Yo le agradezco mucho el contacto, le mando un gran cariño de corazón a ambos y seguimos, seguimos conectados. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Adiós. Me despido, me despido, por supuesto, de todos nuestros también radioscuchas que nos ven por Conexión Abierta hasta el próximo lunes. A las 2 de la tarde, mi nombre es Hugo Machiavelli y con todo este equipo hacemos este programa que se llama Tenés que Saberlo. Chao, buena vida.